Bueno, un... Ah, tengan más lucha y lucha libre online, a ver si no nos quedamos sin pilas con este también. Es que ya es tarde, ¿no? Ya en Tijuana, ya se nos acaba la pila. Wow, pero qué lindo también es que The Crash Lucha Libre, más lucha y lucha libre online de las páginas que tenemos alianza. Estamos haciendo algo en conjunto y qué lindo porque esta noche fue algo de lo que me gustó. O sea, los mejores talentos nacionales y acá tú que estás atrás en los camerinos, te diste cuenta de un ambiente bien lindo. No había egos y qué lindo momento hoy. Sí, los luchadores están muy motivados. Es una gran gira. O sea, ahorita ya se van al aeropuerto porque se van a Monterrey, luego a Nuevo Laredo, muchísimas plazas. No alcancé ni a saludar a Rey Misterio, lo vi en el PSAE. Imagínate, imagínate. Oye, Rey Misterio se va como campeón de The Crash. Le ganó a Rush, a Penta y a la máscara. La sorpresa es que Volador Junior estuvo en Tijuana. No, no, y para mí eso también marca otro momento estelar para The Crash. The Crash, Lucha Libre, tiene a los mejores talentos nacionales e internacionales. Y modestia aparte, ahora tiene a Hugo Sabinovich, que en español nadie lo hace mejor. Roberto Figueroa hizo un trabajo tremendo como comentarista. Yo creo que cosas lindas sucedieron esta noche. Y el público de Tijuana, los que vinieron de San Diego y de otros lugares, la verdad es que estaba hablando hasta con unos fanáticos americanos. Y les gustó, aunque no entienden español. Y si nosotros no entendemos español, nada, pero la pasaron súper bien. Sí, el lenguaje de la lucha libre es universal, ¿no? Las mismas reglas. En resultado, rápidamente, Keira se vuelve la campeona femenil. Y muy buena lucha, muy buena lucha. Y pues Bestia es el gran ganador del texto universal. Sí, y que no se nos olvide, la brasileña, yo me asusté porque pensé que el árbitro debió haberle detenido. Porque el cuerpo está caliente de momento, pero te puede seguir lastimando. Y me dio lástima porque creo que pudo haber dado más la brasileña. Sí, tiene una rival muy, muy fuerte para Keira. Y bueno, la lucha estelar, pues felicidades a Bestia 6-6, porque aquí en su casa gana una cabellera muy cotizada, como es la de Jack Evans. Y también se marcó hoy, dimos noticia de que The Crash Lucha Libre va internacional con shows en New Orleans, en Estados Unidos. Y qué lindo que la gente de México y nuestra gente de Latinoamérica sepan que hay una empresa joven que hoy cumplió un sexto aniversario y que se puede dar el lujo de decir que botaron la casa por la ventana. Y esto no es fácil. Yo he hecho eventos hasta el WrestleMania, le contaba a uno de los socios principales, a Mario, que un WrestleMania grande con 90 mil fanáticos. De momento yo como narrador me chupó de momento hasta la saliva porque la lucha no era lo que esperábamos. Pero hoy se le dio al público un espectáculo, se diría en el béisbol de Grandes Ligas. Sí, un gran elenco, Hugo, sin duda. Así es que, pues la verdad estamos muy, muy, salimos emocionados, ¿no? Y queremos ya regresar el próximo año por el séptimo aniversario y ver qué sorpresas hay todo el año, ¿no? Sí, y ya le echamos ojo, le dije a Mario, el estadio de los cholos, me gustaría hacer un aniversario de The Crash Lucha. Yo sueño en grande porque hay que soñar en grande y creo que la gente de México tiene gente noble, gente que sabe de mercadeo, gente que sabe de lucha y gente que está dispuesto a escuchar y seguir creciendo. Y ese es el secreto para tu triunfar, no solamente en la lucha libre, sino en cualquier empresa que tenga que ver con clientes, con público. Y el público de la lucha libre es único en su clase. Así que, ¡viva Crash! ¡viva la lucha libre! Y gracias por esta alianza de tus muchachos y los nuestros, de Más Lucha y Lucha Libre, y todas las demás compañías que se unen a nosotros. Vamos a seguir creciendo y nos apasiona la lucha libre. Muchas felicidades a The Crash y de parte de Tomás Lucha, pues la playera de... ¡Wow! Seguro que sí. Más lucha para Lucha Libre Online, te voy a dar algunas para que tú las regales en la noche. Perfecto, y también esta me la pongo entonces el lunes en la noche. Ya le di publicidad de Crash acá, así que estamos bien. Las alianzas que estamos haciendo son productivas porque pensamos en el público. Y cuando tú piensas en el público, el público te respalda. Encantado de estar contigo este fin de semana, Hugo. Así que más lucha de Crash, Lucha Libre y Lucha Libre Online. ¡Ataña! 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 ¡Ataña!